¿Qué pedo carijos? Como el pinche Monty ganda de huevón, yo voy a explicarles cómo funciona el totem de equipo. Así que agarren un pinche papelito y un lapicito, porque ahí les va a la gra... ¿Qué chingao estás haciendo? ¿Y bien? Sí. Ah, vale verga. Oigan, ¿quién de ustedes le está enseñando magia negra al pendejo este? A mí, ni me veas. ¿Tengo cara de saber usar magia? Nosotros no tenemos cara. Ah, sí, cierto. Ah, chale.